Producción de libretos Naturalmente uno debe empezar los libretos con una idea Es decir que uno quiere comunicar algo Así que con eso en mente Es que luego uno escribe en este caso En un libreto de un MOOC que desarrollé El libreto en este caso tenía que ser palabra por palabra Porque estaba dirigido también a una población de sordos Donde la información del curso en si era por el libreto Y no necesariamente escuchando mi voz Pero hay otro tipo de públicos Y eso le permite dependiendo de ese público Uno va a hacer una lectura palabra por palabra O una lectura pues más general, más fluido En general, en general lo que uno necesita para un libreto Y aquí este formato lo tengo en Word Donde en un lado de la columna Tengo el texto, el audio que se va a escuchar Y luego el visual Y en la medida que uno avanza Con esa combinación de texto y visuales Pues uno va avanzando en sí en la producción Una fuente para mí de visuales es Naturalmente Google Images Clips de video los saco de YouTube Y de esa forma pues voy desarrollando los libretos Que necesito para hacer ese tipo de producción Que va a permitir pues que el estudiante reciba algún tipo De orientación por parte mía Y de esa forma pues voy a hacer un poco